Ver TV, televisión sin límites. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Majo. El mío es Matías y esto es Kiteki. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a Kiteki y bienvenidos a el programa número 324 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos de todo el interior del país. Ya voy a saludarla rapidito a ella, mi compañera de siempre, Majo. ¿Cómo estás? Hola, Mati, ¿cómo va? Pero muy bien. ¿Cuántas de interrupciones tuvimos en estas semanas con estos videos que subimos en las historias? Porque empezamos a ventilar un poco todo lo que pasa detrás de la cámara. Y parece que eso gustó. Detrás de los bloopers que, bueno, ustedes disfrutan luego de la programación, hay más. Así que yo te puedo asegurar que era jueves y seguía explicando los chistes. Claro, hay cosas que pasan detrás de escenas, de cámaras, que después uno las lleva al aire y terminan en una risa, obviamente. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno. Y te da la incertidumbre de qué es, pero bueno. Vamos a seguir viralizando. Obvio. Y hablando de viralización y, bueno, de repercusión, ¿qué te parece si le recordamos a la gente cuáles son nuestras redes sociales? Pero antes les mandamos un beso enorme a quienes nos hacen el aguante y nos siguen programa tras programa desde todas las señales del interior del país. Un beso gigante a Tommy, que me escribió esta semana. Es un seguidor. Al pie de cañón. Al pie de cañón. Sí, le mandamos un beso enorme. Le deseo un saludo, un beso grande para él y también para toda su familia, obviamente, que están con él. Bien, las redes sociales en Facebook nos buscan como Hiteki, ponen me gusta y allí nos dejan un comentario, un saludo. Nos siguen en el Facebook Live los sábados a la hora 20, que es impresionante la repercusión que tiene. Y obviamente también todos los posteos que hace nuestra producción, porque suben todas las notas de Hiteki y realmente también tienen muchísimas visualizaciones. Además de esta red social nos pueden seguir en Instagram y Twitter, nos buscan y ponen me gusta, comparten nuestras fotos, nuestras imágenes, nos dejan comentarios, lo que quieran. Obviamente nuestras historias que ahora se vienen a full en esta época del año. Recuerden que también en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal de Hiteki y recibir así las notificaciones para ver nuestro programa en vivo los sábados a la hora 20. Y también pueden ver así las notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción y los últimos programas de Hiteki y todas las temporadas, obviamente, con todos los contenidos que realmente son impresionantes. Pero hay otra vía de comunicación que Majo ya nos cuenta. Así es, nos pueden mandar un mensaje de texto en WhatsApp al 03492 1566 4157. Allí nos cuentan qué están haciendo, desde dónde nos están viendo, qué blooper les gustó, qué video. Mucha gente, he recibido mensajes de tipo, no me aceptaste la solicitud de amistad. También para eso, ya puse la cuenta en público, están todos bienvenidos a mi perfil. Bueno, y en base a eso también se pueden comunicar con nuestro departamento comercial. Muy bien, dicho todo esto, vamos a repasar los adelantos de este programón. ¿Te parece? Me parece, claro. Dale. En la capital, Semana TIC tiene lugar en tres o cuatro días en la semana. Y en las principales ciudades de la provincia de Córdoba, como Villavarilla, Río Cuarto, San Francisco. Todo lo que tiene que ver con los contenidos sexuales en internet, principalmente con las acciones de sexting, que es el compartir voluntariamente imágenes de contenido sexual. Hemos escuchado frecuentemente el concepto de Hyperloop, una tecnología de transporte ideada por Elon Musk. La Fuerza Aérea Argentina recibió un nuevo avión IA-63 Pampa III. La firma finlandesa HDM Global, que posee la licencia de Nokia, aprovechó para presentar cinco nuevos equipos. Bueno, muy bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hi-Tech y nuestra producción se trasladó a Córdoba. Así es. Así se llevó a cabo la Semana TIC, organizada por Córdoba Technology Cluster. Se trata de impulsar a Córdoba como polo tecnológico, conglomerando a todos los actores tecnológicos de la provincia y llevando el evento a distintas localidades de la misma. Así es. Impresionante, realmente una idea magnífica. Muy buena. En su séptima edición tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sergio Revilla, quien es encargado del Cluster San Francisco. Y bueno, esto nos contaba. Mi nombre es Sergio Revilla, soy presidente del Cluster Tecnológico San Francisco y estamos en Semana TIC San Francisco 2019. La Semana TIC es un evento que se lleva a cabo en toda la provincia de Córdoba durante una semana específica en el año. Y, por ejemplo, en la capital, Semana TIC tiene lugar en tres o cuatro días en la semana. Y en las principales ciudades de la provincia de Córdoba, como Villavarilla, Río Cuarto, San Francisco, tiene un día en la semana. Bueno, hoy es el día de Semana TIC en San Francisco. La Mesa TIC San Francisco está compuesta por el Cluster Tecnológico San Francisco, la Municipalidad de San Francisco, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas e instituciones educativas, entre las cuales está UTN, como habíamos nombrado PROA, IPET 50, San Martín. Está, por ejemplo, la Espeleta de Morteros, entre otras instituciones. Semana TIC está orientado, sobre todo, a generar conciencia del avance de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, también para promoverlas. Por eso está orientado tanto a público de nivel primario como de nivel medio. Hay charlas tanto de concientización, de seguridad informática, por ejemplo, y también charlas de tecnologías en sí. En la exposición, que es durante todo el día, desde las 9 hasta las 18 horas, van a poder presenciar proyectos o trabajos de diferentes instituciones educativas que conforman la mesa sectorial TIC San Francisco, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, el IPET 50, las escuelas PROA. En San Francisco hay tres escuelas PROA, una orientada a desarrollo de software, la otra en robótica y la otra en biotecnología. Semana TIC ya desde el año pasado dio un salto muy importante al convertirse en una exposición en el cual participan todas las instituciones educativas tecnológicas. Se suman actores, aparte de todo el empresariado tecnológico de San Francisco. Y este año se sostiene con la idea de siempre de apostar a más, de tener mayores atractivos, por ejemplo, charlas de primer nivel que este año están siendo presentes. Lo bueno es saber que contamos con el respaldo de toda la sociedad y que ve con muy buenos ojos este evento y que año tras año hay más actores interesados en formar parte. Muchas gracias a Hi-Tech y por haberse acercado a San Francisco y los esperamos en la próxima edición de Semana TIC San Francisco. ¡Suscríbete al canal! The Black Sheep Barbería Revista Palpitar, como siempre Far Impresoras 3D Facebook Far Electrónica Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de Sonido e Iluminación ¡Suscríbete al canal! Quisieras que las cosas no fueran así Reiniciar, volver el tiempo atrás No cruzar por ese boulevard Hay tanto sin explicación Afuera adentro todo es confusión Y voces gritando al unísono que esto terminó No estás sola En toda esta gente confias ahora Junta a las horas Te quiero escuchar gritando bien alto No estás sola En toda esta gente confias ahora ¿Todavía no sabés qué estudiar? En ITEC Rafaela te ofrecemos cuatro carreras de corta duración y rápida salida laboral Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo En mantenimiento industrial, en administración Y ahora también le sumamos la Tecnicatura superior en moldes, matrices y dispositivos Para más información consultá a nuestra web www.itechrafaela.edu.ar O dale me gusta a nuestra fanpage ITEC Rafaela Te esperamos en Avenida Perón 2100 en el PAER de 17 a 21 Todas nuestras carreras están avaladas por la UTN Continuamos, segundo bloque de Hi-Tech Muchísimas gracias a Sergio Muy buena Excelente la cobertura de nuestra producción en San Francisco Va a haber muchas más notas allí Bueno, esperemos que este evento realmente sea toda una sensación Exacto Lo que realmente pudimos ver ¿Con qué seguimos? Así es Seguimos con seguridad informática Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una especialista de ella A Maximiliano Macedo Quien, bueno, trabaja en la empresa Asegurarte Y nos contaba sobre una modalidad Uno, usualmente cuando tiende al término seguridad informática Piensa en empresas Claro Bueno, la seguridad informática también está en lo personal En lo personal Muy interesante Sí, muy, súper ¿Qué es el sexting? ¿Qué riesgo tiene? ¿Para qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Nos cuenta todo en esta nota Vamos a verla Mi nombre es Maximiliano Macedo Soy analista en informática aplicada De la Universidad Nacional del Litoral Y bueno, tengo un emprendimiento que Trabajamos todo lo que es Referido a los incidentes de seguridad informática De la información Que es asegurarte Hoy vamos a abordar Todo lo que tiene que ver con Los contenidos sexuales en internet Principalmente con las acciones de sexting Que es el compartir voluntariamente Imágenes de contenido sexual Y cuáles son los riesgos asociados a ello Ocurre generalmente entre parejas Y es una práctica totalmente difundida hoy en día Producto de las tecnologías De que les borran las fotos Pero bueno, lleva asociada siempre su riesgo Que la imagen se viralice Que llegue a WhatsApp Que llegue a las redes sociales Y ahí produzca un daño A la persona que Que quiso hacer voluntariamente esta acción Este es el principal de los riesgos Otro de los riesgos es que Una persona tome esta imagen Y te extorsione Lo que se llama sextortion Que es que te pida más imágenes Que te pida más video Esta es una modalidad Utilizada por los delincuentes Hoy en día Donde se crean un perfil falso Y termina siendo extorsionado Por un delincuente Que piden dinero A través de Western Union O Bitcoin O en diferentes maneras Para que no Pueda ser rastreado este dinero Otro de los riesgos asociados Que es la pornovenganza Cuando alguien en posesión De esas imágenes De ese contenido íntimo Quiere vengarse Simplemente provocar un daño En la imagen En la reputación de la otra persona Y la empieza a difundir Entre familiares Entre compañeros de trabajo Simplemente por el hecho De hacerle daño Entre las cuestiones O recomendaciones Que podemos dar Para las cuestiones de sexting Una es que uno sea consciente Que estás creando ese material Y ese material Se le puede devolver en contra La otra es de aclarar Con la otra persona Cuáles son Las condiciones En compartir De que no lo puede difundir De aclararlo De ser explícito En aclarar el uso De esa información La otra podría ser Utilizar algún servicio Que al pasar la foto Te avise Si la persona Realiza una captura Esa sería una de las formas De tratar de Poder limitar La difusión De la información En el caso De que uno sufra Algunas de estas extorsiones Por ejemplo Lo ideal es siempre Primero conservar la calma Nunca ceder ante la extorsión Tratar de cortar El canal de comunicación rápido Y no pagar Porque si uno paga Lamentablemente Va a caer en ese círculo extorsivo De donde cada vez Le van a pedir más dinero Más foto Y cada vez Le va a ser más difícil salir En ese caso Sabemos la dificultad Muchas de las víctimas Que por ahí atendemos nosotros En la consultora No quieren ni hacer la denuncia Porque tampoco El sistema está preparado Como para responderte De una forma adecuada Rápida y confidencial Como requieren las víctimas Pero nunca está de más La denuncia Y dejar sentado Bueno, gracias High Tech Y por poder participar Por poder brindar estos consejos Y bueno Utilizar la tecnología De la forma más segura posible Y sexy Pero con precaución ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos que la inseguridad En nuestra ciudad Te preocupa A nosotros Nos ocupa Por eso Incorporamos 88 cámaras De seguridad En 42 puntos estratégicos De la ciudad Y en los próximos meses Sumaremos 100 nuevas cámaras Para seguir ayudando En la prevención Del delito No son datos Son hechos Programa municipal De prevención Para la seguridad ciudadana Lo que para vos Es importante Para nosotros Es prioridad Por una Rafaela Más segura Gobierno municipal Ciudad de Rafaela Bien Y volvemos De esta interesante nota Mati Le agradecemos A Maxi Por habernos Explicado un poco De qué sexting Que es este concepto Tan utilizado Y cómo podemos Abordarlo Muy bien Gracias Maxi Nosotros ahora Hacemos un Borrón De todo esto Y nos vamos A presentar Uno de los bloques Que más nos gustan A los amantes De HiTeki Porque aquí te vas a enterar Antes que en cualquier otro lugar De todas las novedades Tecnológicas Que querés conocer Del mundo Atención En todo el mundo Tequi Por supuesto Así es Vamos a ver las notas Dale La Fuerza Aérea Argentina Recibió un nuevo avión IA-63 Pampa III Recién salido De la fábrica Argentina De aviones Esta versión Actualizada De la tradicional Aeronave de combate De diseño nacional Conocida Como Pampa Incorpora Importantes avances Tecnológicos Que hacen De este sistema De armas Producido en Córdoba Un instrumento Adecuado Para entretenimiento Avanzado Y ataque ligero La aeronave Fue desarrollada Dentro de los parámetros Y tiempos planificados En el cronograma De trabajo Y es la primera De tres Que la empresa estatal Entregará este año A la Fuerza Aérea Sumándose a los tres Pampa III Ya entregados En diciembre Del año pasado Este nuevo avión Identificado Con la matrícula A703 Será destinado A la sexta Brigada Aérea Ubicada en Tandil Para integrar La flota Que se utiliza En el operativo Escudo Norte Para la protección De la frontera Noreste De nuestro territorio Un aspecto A destacar Es la fabricación De esta nueva versión De Pampa III Es el considerable Aumento De la incorporación De componentes Nacionales Llevándola De un 3 A un 12 Por ciento Varios países De la región Han visitado Tanto las instalaciones De la fábrica Argentina De aviones Como la fuerza Aérea Argentina Con la intención De apreciar Las bondades Del producto Argentino Por lo que Existen Expectativas Concretas Sobre futuras Ventas En estas Aeronaves Al exterior Fuente Infobae De la fe De la fe De la fe De la fe que queremos. En la reciente cita tecnológica IFA 2019, la firma finlandesa HDM Global, que posee la licencia de Nokia, aprovechó para presentar 5 nuevos equipos orientados a un amplio público. Por empezar, dos apuestas fuertes en la gama media. El Nokia 7.2 con una poderosa cámara triple de 48 megapíxeles y óptica 6 y el Nokia 6.2 con una impresionante pantalla Pure Display y cámara triple, todo impulsado por inteligencia artificial. También opciones muy atractivas en la línea de smartphones accesibles. El Nokia 800TAC viene a reafirmar el prestigio de la marca en lo que hace a durabilidad. Un producto muy robusto para uso en industria o construcciones, resistente al agua y al polvo, con protección extra contra golpes y caídas y capaz de soportar temperaturas extremas. Un todoterreno que se completa con una batería de larga duración. Con su parte, el Nokia 2720 Flip se caracteriza por ser un dispositivo compacto y agradable al tacto, pero está orientado por completo a la usabilidad gracias a su tecnología inteligencia artificial integrada. Al mismo tiempo, marca el regreso de los celulares con tapita y una nueva opción para quienes prefieren el teclado físico incorporado. Por último, el Nokia 110 se propone como la opción ideal para los que buscan entretenimiento a un bajo precio. Cuenta con un reproductor MP3, cámara y radio FM. Su batería permite utilizarlo durante más de 12 horas con solo una carga y trae pregrabados algunos juegos clásicos. Fuente Clarín. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chalejo azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decíle no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. En los últimos años hemos escuchado frecuentemente el concepto de Hyperloop, una tecnología de transporte ideada por Elon Musk, cuyo objetivo es utilizar vagones colocados en un tubo al vacío que gracias a la ausencia de fricción pueden viajar a cientos de kilómetros por hora. Aunque todo esto se encuentra aún en desarrollo, una compañía mexicana está diseñando un plan para comunicar de esta forma las ciudades más importantes del país. Mexloops busca ser una red de transporte con centro en Ciudad de México y brazos extendidos hacia otros grandes centros urbanos como Querétaro, León y Guadalajara. El proyecto ya lleva unos dos años y todavía queda mucho trabajo por hacer. Las empresas involucradas, Hyperloop One y el estudio arquitectónico Fernando Romero Enterprise, tendrán que llegar a acuerdos con el Gobierno de México por los permisos necesarios para construir una obra de esta magnitud. A partir de allí, recién será el comienzo de la instalación de la enorme infraestructura involucrada. Considerando que la capital del país es una de las ciudades más congestionadas del mundo, seguramente una solución de este tipo resultaría muy positiva. Para darnos una idea de los beneficios, un viaje desde allí hasta Guadalajara, que hoy requiere de unas 6 horas en auto, podría completarse en solo 27 minutos, ya que los vagones alcanzarían una velocidad cercana a los 1.000 kilómetros por hora. Fuente Cor. Bueno, muy bien, volvemos de este mundo tech impresionante. Así es. Interesantísima. Aguantame que me vibra el teléfono. Ahí está. Hola. Hola, Mati. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Te quería contar que me compré un nuevo teléfono. ¿Ah, sí? Sí. Estoy canchero. Mirá. Ah, impresionante. Divino. Yo sigo con estos Nokia indestructibles y con tapitas que ahora son tendencias. Impresionante. Pero no, sí, terrible. Yo no puedo creer. Olvidate, si lo tenías guardado, sacalo. Sacalo porque vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve las tapitas, vuelve todo. Exactamente. Qué bueno. Me encantó también la nota del Pampa 3. Sabés que soy un fanático de la aeronáutica. Me encanta la fuerza aérea, lo argentino. Así que, pum, para arriba. Nos recibieron de maravilla. Nos han abierto las puertas de esa industria que tiene nuestro país. Impresionante. Así que, me encanta. Fadea. Olvidate. Genial. Y hablando de pum, para arriba, yo voy un poquito más arriba. México quiere imitar a Elon Musk con el Mex Loop. Bueno, una versión mexicana. Con música, con María Chis. Con tacos. Dios mío. Vamos a una pausa. Dale. Dale. Un espacio de capacitación de negocios en la web. No docios. El canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amantes y amigos de la tecnología. Estamos cerrando ya nuestro programa. Así es. Pero no sin antes, Majo. Repasar nuestra agenda Tiki, por supuesto. Así es. Vamos a verlo. Miércoles 25 de septiembre, desde las 9 horas, en Complejo Cultural del Viejo Mercado, Sarmiento, 544, Ciudad de Rafaela, Congreso de Turismo, Innovación, Comercio y Desarrollo con entrada gratuita. Viernes 27 de septiembre, desde las 18.30 horas, por No Sale con Agua, en Calle Ceballos, 2039 Rosario, Estrategias de Marketing en Redes Sociales, entrada desde 790 pesos. Desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre, desde las 9 horas, Pixelation 14, Guardianes de la Creación, Encuentro de Diseño e Industrias Creativas, Publicidad, Animación, Diseño Industrial, Realización Audiovisual, Música y Fotografía, Calpón de la Música, Rosario, con entrada desde 600 pesos. Viernes 27 de septiembre, de 18 a 20 horas, por Asociación de Emprendedores de Argentina, en ECO World, Calle San Martín, 1977 Santa Fe, Encuentro de Emprendedores, entrada gratuita. Bueno, muy bien, ahora sí estamos cerrando nuestro programa impresionante, nuestra agenda, tequi, cuantas actividades gratuitas, algunas con costo, pero todas muy interesantes. Muy buenas, para no perderselas. Exactamente, bueno, vamos a agradecer a nuestros amigos los que siempre están presentes. Por supuesto. En nuestro programa, en este caso, les quiero agradecer en primer lugar a mi amigo el negro, sí, que me ha dado la mejor pincha, impresionante, me encanta. Me encanta, se super usa la camisa. La camisa de jean abierta, sí, esta nueva temporada. Bien canchera. ¿Se viene o no se viene? Se viene, se viene, se viene, se viene batik, se viene el jean gastado, hermoso, así que estás en la onda. Y en mi caso, a las chicas de verdad, que miren lo que es el look del día de hoy, jean, super canchero, blazer, blusita de lino, chicas, uso mucho lino, así que les mandamos un beso enorme a Orne y a Aye que siempre me visten. A full con toda la onda, toda la pilcha. Vamos a agradecerle también a nuestros amigos de Toribio por el catering de siempre, sí, Toribio, el restaurante que está aquí en la ciudad de Rafaela, en el viejo mercado. Impresionante, lo van a pasar muy bien con amigos, con pareja, con lo que quieran, los eventos, lo van a pasar genial. Bueno, nosotros, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida para qué, Majo. Para ser felices. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, esto fue HITEKI. Sergio, gracias. Qué estúpido. Loco. Gracias. Así no. O sea, mi vida se empieza por eso. Yo lo imito con algo porque, ¿a dónde sale ese programa? Tú cortes. Listo, ya está, papá. No, ya está. Tenecín. Tenés razón, sea él re lindo. Ya ganamos. Sí. El Speed. ¿Estamos también no? Me muero. Hola, hola, hola. Olvidate. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Yo voy a ir la semana que viene. Estamos todos allá. Y el Fernet también está allá. Dale, dale. Y el Fernet también está allá.